¡Quiero acariciarlo tanto! ¡Es tan esponjoso! ¡Oh, se está moviendo! Causado por una poción mezclada de ruinamente. ¡Ya no aguanto más! ¡Oh, mi titán se siente tan esponjoso! ¡Oh no! ¡Lo siento mucho! ¡Es que vi tus orejas todo esponjosas y no pude controlarme! ¿Qué fue todo eso? ¡Bienvenido al club! ¡Suscríbete al canal!